Una mirada nos bastó Los prisioneros del amor, amor tan grande como el cielo Solo un minuto nos llevó para entregar el corazón Que tanto tiempo había esperado Y no dijimos sin hablar tantas palabras que al final Solo bastó decirte amor Dos prisioneros del amor Dos prisioneros del amor Dos prisioneros del amor Dos prisioneros del amor Sé que estamos presos del amor Compartimos la misma celda Y no queremos el perdón Que nadie nos dé la libertad Porque pagamos la condena Llenos de felicidad Fue una sonrisa la que dio en la mitad del corazón Y nos dejó enamorados Una caricia entre tú y yo Nos dio a entender que era el amor Con el que siempre hemos soñado Un beso fue para los dos Un beso fue para los dos Esa sentencia del amor Lo que marcó nuestros destinos Ya no tenemos salvación Ya no tenemos salvación Estamos presos del amor Prisioneros del amor Prisioneros de los sentidos Dos prisioneros del amor Dos prisioneros del amor Dos prisioneros del amor Sé que estamos presos del amor Compartimos la misma celda Y no queremos el perdón Que la vie nos dé la libertad Porque pagamos la condena Llenos de felicidad Dos prisioneros del amor Dos prisioneros del amor Dos prisioneros del amor Dos prisioneros del amor Sé que estamos presos del amor Compartimos la misma celda Y no queremos el perdón Dos prisioneros del amor Dos prisioneros del amor